Yo de pequeño me gustaba más el baloncesto, hasta los cinco años o así, y tenía un primo que jugaba futbol sala y resulta que un día en un partido le faltaba un jugador al equipo y mi tío llamó a mis padres corriendo a ver si me animaba a ir y dije que sí, sin problema. Fui ese día, me empezó a gustar, no se me daba tan mal y ahí empezó. Es un jugador que yo creo que es un ídolo para mucha gente de este club, es Kempes. Mis padres me han hablado mucho de ellos porque es argentino y mis padres han tenido la oportunidad de verlo, pero yo no. El primer gol que marqué se lo dediqué a mi familia porque al final es la que me acompaña en este camino y nunca me deja solo y por eso creo que se lo debía. Es una oportunidad increíble que nos da el míster. Creo que debemos aprovecharla e intentar dar nuestro máximo y nada, intentar mejorar, aprender de los grandes y sobre todo disfrutar. El cuerpo técnico transmite mucha confianza y cercanía y yo creo que eso es importante para el grupo y así yo creo que vamos a crecer bastante rápido. El sueño futbolístico que he tenido desde pequeño es ganar una Champions. Ojalá pueda ser aquí en el Valencia y espero que no sea dentro de mucho.